El próximo año ya se comenzó aquí, quienes vayan a inscribirse en el nivel superior, que es un bachillerato, algunos de ustedes estarán, preparatoria y en educación superior, instituciones del Estado, universidades públicas como la Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez, como el Aguacho, tecnológicos y también las universidades tecnológicas, no van a pagar nada de institución y no van a pagar nada de colegiatura quienes vayan al primer ingreso. Y quienes ya vengan cursando estudios como muchos de ustedes en esas instituciones y obtengan promedio de 8. La verdad, que la estoy poniendo más baja que lo que yo tuve que hacer, que yo tenía 9, si yo estoy poniendo promedio de 8 para arriba, no van a pagar absolutamente nada por el resto de las instituciones. Y para esto el Estado se va a hacer cargo de entregarle los recursos equivalentes a cada una de las escuelas para que no vean disminuidos sus ingresos. De tal manera que la calidad de la educación no se vea afectada, sin al contrario, que vayamos cada vez mejorando la educación. Y regresándome al tema de salud, que me salí bastante, pues vamos a seguir con campañas que iniciamos desde la presidencia municipal, pero ahora a nivel estatal y con mayor fuerza, precisamente para evitar el alcoholismo entre los jóvenes. Muchos de ustedes coman, y eso no necesariamente es malo, se hace con medidas. Y en las familias que eso se permite, porque hay familias que no lo permiten y respeto eso, pero hay familias que sí lo permiten, en aquellas que sí, lo que tienen que hacer es aprender a tomar. Porque muchos jóvenes no saben, se lo toman como si fuera culé. Como se ha visto y lo sé, yo también fui joven. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que aprender a tomar con responsabilidad. Las bebidas son para alegar el espíritu, no para enriquecer la mente. Y esto puede ser medio para divertirse, pero siempre y cuando se haga con responsabilidad, que no pierdan el control, sobre todo las señoritas, que no pierdan el control en la tomada, en la bebida. Es muy importante que no acepten bebidas que les manden en lugares públicos, porque luego hay quien le pone una pastillita a la bebida y pierden el control. Y esto ya no saben, no se hagan y que hagan la señora. Entonces sí. Yo también.